Agradecido con Dios, primeramente, por esa linda oportunidad. Llego a un país donde, gracias a Dios, el fútbol ha evolucionado bastante. Y iniciar de esa manera es una ilusión para mí y para el equipo cafetalero que busca esa opción de clasificar a la liguilla y claramente ascender a su acción, que es lo que queremos. Cada extranjero tiene que venir con ese compromiso, a marcar diferencia, claramente, y más en esas distancias que nos estamos jugando. Creo que vamos por buen camino, se tenía que ganar y se ganó de una manera muy buena. Tenemos que seguir creciendo, corregir errores, obviamente, para llegar a la perfección. Siempre hay que tener que tratar de mejorar las cosas y, bueno, vamos por ese camino. Bueno, yo empecé mi carrera futbolística en equidad seguros. Debuté a los 18 años, estuve allá hasta el año pasado. Tuve algunos inconvenientes, no pude jugar torneos completos por lesiones que tuve. Pero siempre cuando estaba bien, gracias a Dios, se me daba la oportunidad y podía destacar. Ascender, ascender a expansión es lo que queremos. Ayudar al equipo, al equipo a que consigamos ese objetivo que cuando llegué han estado ahí cerca. Y bueno, espero poder ayudar para que podamos conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.